Así, así como lo estaba marcando él, y él le dice que no, ya, que no, que no, que él en su lenguaje dice, no la, no la, no la tantea así porque parece que no supiera el tema, es como quiere él, cada dos tiempos, ¿sabes? Como los temas de él tienen unos bastantes registros de gaitas así, entonces el macho no tiene que hacer tantas cosas, está ahí fugitán, pero un tema de gaita. A él hay que marcársela de esa forma, en cambio que el maestro Parito sí es más marcadito el acompañamiento del macho. Pero de todas maneras va en tiempo fuerte los cambios. Bueno, nombre compadre. John Brian Brunga Sabón. Bueno, ¿escuela influencia de quién? Digamos que de todos. De todos los tamboreros porque, o sea, darme cuenta en un tiempo donde cada tamborero cogía una sola escuela y veía que una escuela tenía una desventaja con la otra. Por lo menos el diablo era excelente en ritmo rápido, pero en los ritmos lentos Mosqueda era superior. Y de pronto el guillerengue Batata era superior a los dos. Entonces ya cada uno tenía un fuerte. Entonces me vi yo como en la necesidad, por decirlo así, de aprenderle ese estilo a cada uno, el mejor que tenía cada uno. Entonces por eso yo tengo influencia de todos porque mi parte ha sido recopilar lo mejor de cada uno de los tamboreros. O sea, no tengo una escuela que decir no, pues yo solamente quito como Mosquera y toco como Mosquera y ya hasta ahí. No, sino yo toco como Mosquera, como el diablo y como Batata. Escuchando, viendo. Escuchando y viendo videos y tocando, escuchando y tocando. Bueno. Lo mejor del caso es que el maestro del guillo. El maestro. El maestro. El maestro. Supero. Uno supera al maestro. Este tambor tiene una característica, una particularidad. Es diferente al San Jacintero, ¿no? Sí. Sí, la forma. No es cónico. La forma, la forma de afuera, ya no me voy a meter en lo que es el fuerte mío de mi tripo. La forma por fuera es lo de menos. Eso es como dicen, lo importante es lo que se lleva por dentro. El problema es la construcción por dentro del talogo. Por lo menos, los San Jacintero, así como se ve la forma por fuera, sí se ve por dentro. Es un hueco. En cambio, el trabajo que nosotros hacemos, el mismo que me enseñó a montar las cabezas de Aita, me dijo, yo tengo una idea. El tambor que toca Pedro Alcaza, que era un tamborero del lado de San Onofre, tiene forma de copa por dentro. Hay como así. Y dice, abre aquí arriba, cierra un poquitico y ya abre abajo otra vez. Entonces, cuando empezamos, pero eso es en la forma por dentro. Entonces, aquí abre, aquí cierra y allá abre. Entonces, por eso, por eso, acá van a encontrar un buen pondeo que no es necesario de estarlo levantando. Si lo quieres más profundo, lo levanta, pero no es necesario, ¿cierto? Y te van a salir golpes aquí en esta parte, naturales, sin tanto y. Para combinar, ahí tienes todo lo que quieras. Hablemos un momentico antes de códigos. ¿Códigos? Sí, o sea, ¿cómo le llaman? Fondeo, bajoneo, canteo. Ah, ya. Fondeo aquí en la parte del centro. Hay varias formas, porque había unos tamboreos que enconaban un poco la mano y en cambio había otros que la abrían. Ya son dos estilos diferentes. De una manera de escondiar el tambor. Lo mismo afuera. El monstruo tocaba con la mano abierta y el diablo con la mano cerrada. Lo mismo con Batata, ¿está bien? Batata desplegaba algo de la mano abierta y la mano cerrada. Teníamos... ¿Veamos canteo? Esta parte de acá. ¿Está abierto? Está aquí en la parte del medio. Se llama revuelo, ¿no? Sí, cuando se llama revuelo. Ahora sí entramos en las formas musicales. Los conjuntos de gaita larga, sobre todo interpretan es gaita, porro, merengue, puya. Bueno, entonces veamos lo primero. Gaita. Bien. 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 ¡Gracias! 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 ¿Ese estilo, la influencia de ustedes en la gaita de quién es? Nosotros, cuando empezamos, empezamos escuchando grabaciones de los gaitas de San Jacinto, pero cuando empezamos a ir a los festivales, nos encontramos a un grupo excelentísimo, que yo digo que se llamaba porque ya hace rato están un poquito dispersos, el grupo Millozón de Cartagena, Roberto, Humán, Jaime y demás. En ese grupo andaba Encarnación Tobar, El Diablo, cada vez que íbamos a Pelayo ahí estaban invitados especiales y ahí estábamos nosotros. Se pusieron a tocar, allá estaban tocando y ahí estábamos metidos, viendo a El Diablo, viendo a Roberto, viendo a Jaime, la parte de gaitas. En el festival nacional de gaitas de Ovejas, la primera vez que asistimos fue en el 93, allá conocimos al maestro Zaya, el maestro Mejardo Padilla y vimos que es un estilo totalmente diferente a los San Cintero y a los de Cartagena y al resto de estilos. Entonces, nos metimos en ese camino de investigar el estilo. El maestro sabe que es más o menos esto que estamos manejando, las respiraciones, las formas de hacer los floreteos, los bajoneos, la forma de los macheros. Es más, estaba haciendo ese trabajo con el maestro Zaya. ¿Qué es floreteo en la gaita? El floreteo es cuando se hacen, algunos le llaman trino. La forma de echar el aire, porque la mayoría de los ejecutantes hacen esto. ¿Cierto? Que cortan el aire con la lengua. ¿Cierto? La forma del maestro Zaya es diferente, es una mezcla entre esa lengua y el aire saliendo controlado desde acá en la garganta. Bastante bajoneo y bastante movimiento con un solo esfuerzo la parte del maestro. ¿Cierto? A la garganta. ¡Cierto! Ja, ¡Cierto! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.